Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante El día de hoy les voy a enseñar a estacionar en 45 grados, muchos de ustedes me lo pierden, entonces ahí está para los dos lados es la misma táctica, o sea si ustedes quieren parquear a la izquierda o a la derecha es la misma vaina también si es carro grande o carro pequeño también es lo mismo, lo único es que busquen pues bueno, lo que les diga en el vídeo, que busquen que la llanta, la parte que ustedes ven adentro del carro les case con la llanta de atrás, ese es el punto de referencia importante y pues obviamente su hombro en la mitad del parqueaje pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal, si ustedes ya se suscriban entonces compartan compartan estos vídeos pues para que le llegue a más gente y ustedes le ayuden a más gente que no sabe parquear pues para que le pierdan el nuevo a estacionar, listo, recuerden que traen todos los domingos su contenido nuevo aquí arriba les estaré dejando el link con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho bueno, entonces cual sea la idea, con solo clutch para que el carro no se nos vaya muy rápido y podamos calcular fácilmente lo primero es dejar un metro más o menos con respecto al carro que está justamente en otros que va a ser nuestro punto de referencia mientras nos vamos parqueando entonces ahí más o menos nuestro hombro que quede más o menos en la mitad del parqueadero y dejándole un metro con respecto al carro de adelante entonces después de eso vamos a llegar y le giramos toda la dirección toda la dirección hacia el lado que queremos, hacia el lado opuesto donde nos vamos a estacionar o sea, si nos vamos a estacionar a la derecha sería muerto al dirección hacia la izquierda y vamos hacia adelante y ahora cual sería la idea, alinear la llanta con respecto a la primera farola del carro listo, bueno obviamente como no alcanzamos a ver la llanta puede ser lo que está justo encima de la llanta o sea, puede ser el triangulito ese de atrás el final del triangulito con la farola ahí, ahí hacemos clutch freno y después de eso giramos toda la dirección hacia el lado donde queremos meter el carro, o sea, ahora si hacia la derecha desenganchamos reversa y vamos sacando el solo clutch de nuevo suavecito y lo dejamos ahí para que no se nos vaya muy rápido el carro ahí van jugando ustedes con el clutch para mantener la velocidad después miramos que quede recto con respecto a las dos líneas o sea, ahí frenamos un poquito más ahí vamos mirando espejo, ahí y enderezamos dos vueltas una y dos y terminamos con solo clutch, ¿no? recuerden que vamos sacando el clutch y para frenar, clutch al fondo y freno, ¿no? vamos aquí terminando, Tim y la idea es donde sería terminar más o menos que cabemos al lado del espejo del carro espejo con espejo con respecto al carro del lado bien a pesar de que el carro del lado estaba mal parqueado el azul clarito estaba mal parqueado miren que la táctica de todas las fue infalible porque sí, quedamos muy bien estacionados a pesar de eso bueno, si te gustó este vídeo dale like si no te gustó también dale like recuerden suscribirse y compartir este vídeo si tienen alguna duda en que tu pregunta tal comenten aquí abajo los vemos el otro domingo bye